Sí, no habrá un operativo como tal, pero habrá una vigilancia permanente, también coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Esto para detectar a personas que conduzcan en estabilidad, es fácil detectar a una persona, puesto que regularmente maneja zigzadeando y esto puede dar un indicio a que no se encuentre en sus cinco sentidos. Entonces, será sujeto a una retención y a una prueba para que después se le aplique la prueba del alcoholímetro y con ello determinar si la persona se encuentra en algún estado de riesgo.